Vamos a ver cómo va por aquí el equipo palomero. Irache, te estás organizando mal y tenemos que controlar todos los tajos. Vale. Y ya no te quiero decir nada del plazo y los tiempos. Yo puedo contestarte algo ahora, Karol. Esto tiene que estar terminado hoy, Irache. Yo también quiero dar oportunidades a la gente de que no solamente pince, por ejemplo, Naomi. Bueno, pero lo decís por mí, ¿no? Acaba de aprender y va más lenta que Ali que yo. Eso es así. Yo en la vida he tocado esto. Bueno, recordad que hay valoración individual. Recordadlo. Gracias, Karolina. Aquí parece que sobro. ¿Qué vas a sobrar? Ya lo sé. Con la falta que haces tú, Naomi. Todos tenemos dos manos, dos pies, dos ojos. Es que todos, todos aquí podemos hacer la misma función. La misma. Pero una vez nos lo explica, nosotros lo sabemos hacer todo. Naomi. Venga, ven aquí. Ven aquí. O te ves capaz de hacer aquello. A mí me da igual lo que me mandes. ¿Te ves capaz de arrastrar allí? Para que quede igual de eso que lo demás. A ver, escuchadme. Estoy hasta las narices ya de que te ves capaz o no te ves capaz. Me veo capaz de todo. Venga, a rastrear. A ver qué me puedes demostrar. Corre. Ya lo tienes, Naomi. Cuidado, ¿eh? Venga, yo te ayudo. No apretes mucho, no apretes mucho, no. ¿Por qué está Naomi ahí? Mira, che. Elisa va a venir un poco aquí. No pasa nada. Este trabajo hay que acabarlo. Pues por eso voy a poner Elisa. Porque es más rápida que Naomi y creo que lo va a hacer más rápido. No, no, porque la estabais agobiando aquí. Yo la entiendo también. Si se está intentando una tarea y estáis cuestionando todo el rato. Alex, Alex, pero no es problema tuyo. Tú sigue trabajando. No, sí que es problema mío porque es mi pareja. Pero que esto así no lo terminamos hoy, Alex. Elisa, yo me pongo también y vosotros dos. ¿Lo terminamos o no? ¿Tú sabrás? Yo creo que sí.